De hecho, la ponencia, como además cuando se me comentó el tema de organización de un evento, yo da la casualidad de que formo parte de un comité que se encarga precisamente de organizar ferias de arte y a la vez soy galerista, con lo cual participo en ferias y tengo que organizar las ferias, como pensé que había otras empresas que ya hablarían sobre el tema más empresarial, decidí que lo que podíamos aportar era el tema de cómo una galería de arte enfoca una participación en una feria de arte para que al final realmente sea un éxito, lo cual es muy importante hoy en día porque depende básicamente de la supervivencia de la propia empresa, de que esto se haga con una planificación y que se desarrolle. Y fui un poco más allá y como también al final el contenido es algo breve, le propuse a Pau Riera, que luego lo entrevistaréis, que diera él una ponencia, o sea que sean dos ponencias en una sobre lo que es la organización de una subasta de arte, con lo cual al final acabamos dando a los estudiantes un aviso mucho más global de lo que es el mundo en nuestro sector básicamente. No, no, muy bien, desde un principio cuando se me propuso la idea y acepté, hubo una comunicación por parte de la escuela en donde ya se me preguntó qué tipo de material tenía que aportar, sobre qué ver la ponencia, hubo un seguimiento y entonces francamente, salvo que falle el vídeo de presentación, todo está correcto, no hay nivel ya, en ese sentido bien profesional y bien organizado. En lo que baso precisamente mi ponencia, que hagan el trabajo previo sobre todo muy bien hecho, que no escatimen esfuerzos en preparar las cosas y que se centren realmente en aspectos que a veces pensamos que no son importantes y que en eso depende la clave del éxito. Si son capaces de hacer un pre, un durante y un post de la preparación de este evento, tienen garantizado como mínimo un 50 o un 60% de posibilidades de que el evento sea un éxito. Si dejan las cosas más nimias para no las preparan, no se prepara un buen dosier, el tema se va complicando y entonces es mucho más difícil.